Me pareció un discurso muy atinado, muy interesante, pero fundamentalmente como hombre de la política, lo que más aprecié de esta apreciación del señor Intendente es su euforia. No sé si alguien lo habrá notado, pero lo vi muy eufórico y esto significa que cuando una persona está eufórica porque está contenta con lo que ha hecho y porque está contenta por su lugar de origen, está contenta con su ciudad y por lo tanto está contenta con su gente. Yo creo que estas cosas a nosotros nos tienen que mucho más allá si pensamos igual o pensamos distinto. Creo que lo planteó muy bien cuando dice que podemos pensar distinto pero tenemos que trabajar todos juntos. Y en esto es lo que nosotros en definitiva desde nuestro grupo político, desde nuestro bloque, desde nuestra posición, lo hemos visto en este último tiempo. sabemos que vamos a seguir marcando los errores, pero vamos a acompañar en todo aquello que haga el bienestar de la ciudad. En materia de salud, seguridad, ¿considera que estuvo bien? Sí, yo creo que ha estado dentro de todo, ha estado muy bien. Hay cosas que nos faltan y nos faltan muchísimo. En el tema de seguridad creo que no es lo óptimo, pero creo que estamos dentro de una de las mejores ciudades de la provincia. Y significa esto el hecho de comprometernos entre todos. Creo que no pasa por decir que no, no pasa por oponernos. Pasa por decir esto se hace mal, pero así hay que hacerlo bien. Y esto es lo que nosotros estamos planteando de nuestro grupo. Queremos plantear y decir las cosas que se hacen mal, pero también aportar con la posibilidad de decir de esta manera se tendría que hacer bien. Gracias.